Hoy es 11 de diciembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Bestia, eso estás al rojo vivo compadre. Un local comercial del reconocido decorador Fernando Camargo Plata fue consumido por un incendio en horas de la tarde el pasado 10 de diciembre en el barrio El Carmen de Valledupar. El fuego se propagó rápidamente afectando todos los enseres y materiales del establecimiento. Sé que el gran problema que tuvieron los bomberos es que en la esquina del local hay un hidrante que no lo pudieron utilizar porque está inhabilitado. Si ese hidrante está habilitado el caso hubiese sido más fácil de resolver. Respectivamente había un hidrante a unos 30 o 40 metros más o menos. Se procedió a abrir el hidrante pero el hidrante tenía muy poco fluido pues uno desconoce la parte hidráulica como la manejan. Una adolescente de 13 años fue hallada sin vida en el baño de su vivienda ubicada en el barrio Altagracia de Valledupar. La víctima fue trasladada a un centro médico y pese a los esfuerzos no pudo ser reanimada. Familiares de la víctima quien era de la etnia arhuaca piden ayuda ante la alcaldía municipal de Pueblo Bello y Valledupar respectivamente. Entonces yo les pido por favor a todos los entes territoriales, a todos los que me puedan escuchar, solución, necesito una, el cajón, el transporte, no es nada fácil. Yo sé que de pronto dirán, no, se quejan porque les da la gana, no, yo toqué puertas y lo estoy haciendo por este medio porque ya no hay más donde correr. Dos cadáveres fueron hallados en el corregimiento El Gitano, zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, con las manos atadas y heridas de bala. Hasta el momento las autoridades desconocen las identidades de las víctimas e investigan este hecho sangriento. Un nuevo hecho de sangre se vivió en Aguachica, Cesar. Un jornalero de 65 años, identificado como Dairo Carrascal, fue asesinado a tiros, quien fue atacado por cuatro sujetos armados que llegaron en dos motocicletas. La policía investiga el caso para determinar las circunstancias y los responsables de este evento. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, anunció que se convocarán a todos los miembros del Consejo Directivo para elegir al nuevo director general en propiedad para el periodo 2024-2027, después de haber superado cualquier obstáculo o imprecisión en el proceso de selección. La elección se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre del 2024. La gobernación del Cesar fue partícipe en el lanzamiento del Plan Estratégico Regional Caribe en Barranquilla, en transformación productiva, transición energética, consolidación de la identidad cultural y gobernanza territorial. Y hoy estamos diciéndole a la región que el poder está en la unión. Asimismo, la gobernación firmó un documento para proteger 15.000 hectáreas de manglares para el 2030. Un menor de edad sufrió graves heridas al manipular pólvora, perdiendo cuatro dedos de su mano derecha y presentando problemas auditivos y de visión. Este evento ascendería al décimo caso en el Cesar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF anunció que iniciará acciones penales contra los padres del menor. Soldados del batallón Ricaurte neutralizaron una acción terrorista en la vía entre Aguachica y Río de Oro, neutralizando tres rampas de lanzamiento y dos artefactos explosivos improvisados del ELN. La vía fue cerrada temporalmente para garantizar la seguridad de la comunidad, pero ya ha sido reabierta. Este atentado terrorista contenía dos artefactos explosivos tipo sombrenos, los cuales contenían más de 40 kilos de explosivos y tenían tres rampas de lanzamiento, los cuales iban a ser ubicados y localizados en contra de la fuerza pública y de la población civil. Para garantizar la seguridad en el barrio Las Flores de Valledupar, se cerrarán las vías y se regulará el tráfico durante el partido final de la primera sede fútbol de Colombia, que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de diciembre. Dichas medidas se implementan para asegurar el orden y la seguridad de los asistentes al evento. La alcaldía de Valledupar y la policía se unen para reforzar la seguridad en la ciudad durante la temporada navideña. A través de la campaña Plan Prima Navideña Segura, intensifican acciones preventivas contra los delitos en zonas bancarias, para proteger a los ciudadanos y garantizar un entorno seguro para realizar transacciones financieras. En el tramo entre Bosconia y Aguas Blancas, aquí en el departamento del Cesar, piratas terrestres asaltaron dos ambulancias procedentes del Banco Magdalena, que trasladaban pacientes a centros médicos de la capital, robando equipos y pertenencias de pacientes y conductores. Las autoridades investigan el caso con información recopilada. Este jueves 12 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo un evento espiritual, denominado Mesa Profética, aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar. El pastor Mauricio Rocha, de la Iglesia El Reino de la Catedral, extiende una cordial invitación a toda la comunidad. Estaremos reunidos haciendo un evento llamado la Mesa Profética, que no es un evento religioso, es un evento espiritual. Le invitamos a toda la familia, desde más niños hasta más adultos, para que soñemos juntos y planeemos el 25, el 20-25 juntos. Será un evento para orar por el año que está por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!